Ayúdeme con su nombre, buenos días. Hortensia Corina Puego. Ya, de Pirahuil me dijo, ¿no? De Parruca Pirahuil, sector de Yatzaputzán. ¿De qué comunidad de Yatzaputzán, ya? La producción que hacen aquí es de las chigras. Sí, hacemos chigras, bordados, tejidos de chalina también. Nosotros pertenecemos a una cooperativa, Guarmi Conapa, Grixare, nosotros somos de emprendedores. Ah, ya, producen. ¿Cuántas socias y socios o solo hay mujeres? 23, solo mujeres. Ah, ya, las mujeres asociadas, ¿eh? Sí. Ya, y las chigras, ¿hacia dónde han llegado ustedes a vender? Así en las ferias nomás llegamos a vender, no vendemos, no tenemos el entrego, nada, solo así en las ferias, así nomás hemos vendido. Claro. ¿Y las chigras, cómo se hacen? De manera general, ¿cómo? ¿De qué material lo utilizan? De cabullar. Ya, ¿ustedes le dan un tratamiento para poder tejerle? Sí, nosotros, mujeres, aquí nosotros, así hemos recibido lo que hacen los tejidos, los chigras y los bordados también. Es posible, como lo hacíamos, los bordados, a aprender a hacer eso. Entonces, ahora con ese producto, ¿han buscado tal vez salir a más espacios para vender? Sí, buscamos la chigra para hacer media, para salir a que haya, nosotros tenemos bastantes chigras lo que hacemos y charlinas, tejidos, eso también. ¿Cuánto tiempo toma tejerle una chigra más o menos grande? Quince, dos, tres días. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo se le dan los colores? Colores, casi lo que vimos, nosotros nos escogieron colores para hacer solo blanco. Este se llama el Taichuyo, ya, este es el Taichuyo, no más. Estos, 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 estos chigras son ñakcha, como decimos nosotros, en ñakicha, como decimos, paio. Y esos colores, cuando nosotros hemos hecho, estos son tingirín de beche, como decimos. Y esos hacemos nosotros, porque es una organización, por eso nosotros queremos que buscara una materia para el chigra, así es, los chigras. Ok, gracias, ¿me reitera su nombre? ¿Qué? ¿Su nombre me reitera? Ya diría mi nombre, usted dice Corina Puago. Correcto, gracias, ¿no?